Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javarito Bim, buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo un Kabbalah Shabbat, una reunión de Shabbat, donde estamos compartiendo lo que es la alabanza, la oración, hicimos la brajot correspondientes a este comienzo del día de reposo, el día de descanso que nos ha dado el Señor y para estar en su presencia. Y les cuento a las personas que se quieren sumar a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjavaritobim.com y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javarito Bim. El título de la enseñanza, la reflexión de hoy es Nicho de Mercado. Nicho de Mercado es el título de hoy. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es este término, que en realidad es un término que se utiliza mucho en marketing o mercadotecnia. Acá en la comunidad hay gente que trabaja por ahí en ventas, en call center, está Magui, quizás algún otro, creo que Pedro también se dedica al área comercial. Bueno, mucha gente quizás hoy no lo hace, pero ha tenido experiencia en el área de lo que es el comercio o el marketing, justamente. Y vamos a ver cómo después lo vinculamos al área espiritual, porque por algo vamos a hablar de este tema en particular. Entonces, decíamos que el término Nicho de Mercado es utilizado para referirse a una porción del segmento de consumidores en que los individuos poseen características y necesidades homogéneas, similares, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. Hay un faltante de un producto, un artículo, y lo que se hace es, a través del mercado o de ofertas, satisfacerlo para cubrir esa necesidad o ese faltante. Eso es encontrar un nicho de mercado. Los nichos están fundamentados en reconocer la segmentación de la oportunidad surgida por las necesidades insatisfechas, pero también hay suficientes propuestas para cubrir esa necesidad. Cuando se descubre un nicho de mercado, generalmente puede haber muchas empresas, muchos servicios, muchos comercios, muchos individuos, que empiezan a ofrecer ese producto o servicio para justamente llenar ese vacío que se está presentando en el nivel mercado o puede ser en la sociedad. Entonces, en el ámbito espiritual, y ahora lo vamos a vincular, este término que tiene que ver más con la economía, la macroeconomía, o la microeconomía y el comercio, en el ámbito espiritual está lleno de nichos de mercado, o de nichos, de huecos que hay que cubrir, que el Señor por algún motivo los permite. Estos espacios están plagados de necesidades que el Señor quiere satisfacer, pero acá viene el problema. Al no haber en ellos hijos de Dios que curan esos espacios espirituales que hay que llenar con necesidades llenos de la presencia de robo jacobés, ¿quién toma esos espacios? El enemigo, Satanás y su hueste de maldad. El mundo está lleno de necesidades que el Señor permite y nos crea para que nosotros, llenos de la presencia de Dios, ocupemos o demos un mensaje que pueda llenar esos lugares, con su presencia, con su luz, con su plan de salvación. Las naciones están necesitando con urgencia, no solo hijos de Dios, que congreguen y estudien la palabra, que de eso está lleno, sino también, y acá viene el punto, de profesionales, de políticos, de deportistas, docentes, artistas, médicos, amas de casa, personas de todo oficio, que sean un reflejo de que, de lo que mencionamos hace un rato, la excelencia y la luz del Señor. Y en Argentina está pasando, vienen elecciones presidenciales, y es muy común, toda la gente quejándose de los políticos, quejándose de los dirigentes, quejándose de los gobernantes, pero nadie se esfuerza para capacitarse con excelencia, decir, yo voy a ser un hijo de Dios, que voy a luchar por estar en esos lugares, y llenar de luz esos lugares, y meter poco a poco los valores de la Torah, de la Brijaya, en esos lugares. Eso es lo que cambiaría realmente la circunstancia. Estamos esperando de gente que no lo va a hacer, porque hace años y años que gobiernan, y no lo van a hacer, a menos que el Señor los toque, lo que nosotros sí podemos hacer, de la mano del Señor. Vamos a ir ahora a la palabra, vinculando estos pensamientos con esta temática. Les pido que me acompañen. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 13, versículos 19 al 23. Y vamos a anotar, por favor, los micrófonos apagados, y todos. Gracias. 1 Samuel 19, 13. 1 Samuel 13, del 19 al 23, perdón. Y vamos a hablar de unos pasajes que no son muy tocados generalmente, las prédicas, pero van a ser interesantes cuando lo miramos desde esta óptica. Habla del momento que, lamentablemente, Saúl, en este capítulo, es desechado como rey. Algo muy triste. Saúl había sido escogido, en realidad, por el pueblo que pide un rey, porque Israel no tenía rey y todos los demás pueblos sí. Y Dios lo permite. Dice, bueno, les voy a dar un rey. Va a ser de mano dura, pero yo les voy a dar un rey. Y se escogió Saúl, y es ungido Saúl como rey, por el profeta. Él desobedece muchas veces a las indicaciones del Señor. Nunca hay un arrepentimiento. Finalmente, Dios lo desecha. Y se escogió a uno, conforme a mi corazón, era David. Jovencito, pastor, todos saben la historia, pequeño pastor de ovejas, que luego lo unge a través del profeta Samuel también, el Señor como rey de Israel. Pero en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, perdón, donde el Señor desecha a Saúl, surge un inconveniente que tiene que ver con la temática que vamos a tratar hoy. Vamos a ir al versículo, estamos en 1 Samuel 13, vamos a leer a partir del versículo 19. Dice, Ahora bien, en toda la tierra de Israel no se encontraba ni un herrero, porque los filisteos habían dicho que los hebreos no se hagan espadas ni lanzas. Así que todos los de Israel tenían que bajar a los filisteos para afilar su reja, su asadón, su hacha y su hoz. Vamos a explicar un poquito esto. Israel, todos saben, estaba en guerra permanente con los filisteos. De ahí deriva la palabra palestino. Miren el error cuando nombran palestino como Israel. No tiene nada que ver. Los filisteos eran y siguen siendo a través de los palestinos enemigos de Israel. ¿Qué hicieron? Mataron a todos los herreros para que justamente Israel no pueda proveerse de armamento, de hachas, de entonces, de afilar las espadas. Vamos a ver lo que dice el versículo 20. Así que todos los de Israel tenían que bajar a los filisteos para afilar su reja, su asadón, su hacha o su hoz. Los hijos de Dios tenían que ir al enemigo a pedirles el favor de que la afilen el hacha. Eso es lo que hacemos cuando vamos al mundo a pedir por favor que nos ayuden cuando el poder lo tenemos nosotros de parte del Señor. Porque no ocupamos los lugares que Dios ya determinó que tenemos que ocupar y no nos conquistamos. Nos quedamos en la queja, nos quedamos sin capacitarnos, sin prepararnos, congregando y nada más. Esa no es la función del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que prepararse con excelencia, no solo en la palabra, sino en una profesión, en un oficio, en la política, como médico, como ama de casa, como madre, como padre, para después ejercer la función, la autoridad que Dios le dio con excelencia. Y ahí sí ser un reflejo de lo que es el Señor. Y encima, obviamente, los filisteos le cobraban. Vamos a ver cuánto le cobraban. Versículo 21. Y el precio era un PIN por la reja del arado, así como por la asada o por la horquilla o por las hachas o por el arreglo de una guijada. Vamos a analizar qué era un PIN, esta medida económica. Un PIN era una unidad de peso básica de los hebreos usada en la antigüedad. Era una especie de piedra pálida de 15 milímetros de diámetro que equivalía en dos tercios partes a lo que es un shekel. El shekel es la moneda de Israel, la moneda oficial de Israel. Así como tenemos el peso argentino, el dólar en Estados Unidos, en varias partes del mundo, en Israel está el shekel. Versículo 22. De tal manera aconteció que el día de la batalla no se hallaba ni una espada ni una lanza en la mano de ninguno de los del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y su hijo Jonatán. Les cobraron tan caro y se encargaron de aniquilar a los herreros que no tenían material para pelear, salvo Saúl y Jonatán. Una estrategia usada a un enemigo que la sigue usando al día de hoy. El enemigo, las personas que no creen en el Señor, vamos a decirlo en estos términos, se preparan, se capacitan, entran por artilugios a lugares de mando de poder, docentes, profesionales, políticos, y los hijos de Dios miramos cómo pasa la historia y nos quejamos y nos quedamos siendo espectadores cuando tenemos que ser protagonistas. Y un destacamento de los filisteos salió hacia el paso de Mikmas. Hasta aquí entonces con este pasaje. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de nosotros como hijos del Señor? Lucas 11, versículo 33. Hemos citado muchas veces este pasaje. Sobre todo en Hanukkah. Nadie pone en oculto una luz encendida ni debajo del almud, sino en el calderero para que los que entran vean la luz. El Señor nos dio una entorcha para ir a las naciones como comunidad y cada uno como individuos. ¿Qué hacemos con esa entorcha? ¿Alumbramos realmente a los demás o la ponemos debajo de la cama o que nos dé un poquito de luz a nosotros? Entonces, eso es ir a llevar luz a un mundo de tinieblas que es lo que nos pide el Señor. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. No te está diciendo solamente vení a congregar con tus hermanos y pasará bien un rato y aprendí la parada. Anda al mundo a llevar el mensaje que yo te doy. Lleva luz a la gente que lo necesita. Los de acá ya estamos. Algunos mejor, otros peores ya estamos. Tenemos que ir al mundo a ganar almas. Y no solo eso, a ocupar lugares que lo vamos a ver después de reyes y sacerdotes. Porque así nos menciona el Señor y ese es el destino. Ahora, eso se empieza hoy. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No es que yo entro en un trabajo y ya soy gerente al segundo día. Tengo que, como hijo de Dios, capacitarme, entrenarme, aprender, voy a tener que luchar con cuestiones que me van a cuestionar que soy creciente en Yeshúa, obviamente. Nadie espere acá que le digan qué bueno que llegó el hijo del creciente en Yeshúa. No va a pasar. Entonces, me tengo que preparar. Es lo que hacemos. Pero en algún momento decir, voy por las almas. Voy a tomar la autoridad que Dios me dio y voy a conquistar los terrenos que Dios me entregó. ¿Va a haber problema? Obviamente. Tuvimos tres actos fallidos en conseguir el local que estamos por inaugurar la semana pasada, pero no nos rendimos. Seguimos clamando, seguimos orando, seguimos sanando y finalmente Dios nos entregó el lugar. Génesis, Bereshit, capítulo 41, versículo 30. Notemos la declaración que hizo el faraón, todos conocemos la historia, cuando le presentaron a José en Egipto. ¿Por qué el faraón lo pone a José de segundo gobernador de Egipto, además de que le reveló los sueños? ¿Por qué? ¿Porque le cayó simpático? No, acá vamos a ver la clave. Y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Adonai, de Dios? ¿Vamos a encontrar a otro hombre como este? Ese hombre como ese, tenemos que ser cada uno de nosotros. Se va logrando a poco, en un momento lo tenemos que lograr. Porque ese es el llamado, que se note la diferencia, estamos llamados a marcar una diferencia. No solo a decir creo ni yugo, no solo a decir congrego, voy a una escuela de líderes, ofrendo. Y en el resto de la semana ¿qué hago? Obviamente hay mucha gente que sí lo cumbre, acá no se está juzgando a nadie, lo que estamos diciendo es, tenemos el poder del Señor y la autoridad para ocupar lugares de mando, lugares de reyes y sacerdotes. ¿Cuál es el punto? El nicho de mercado, si nosotros no lo ocupamos, nos ocupa el enemigo. Eso lo grabé en la historia. Bueno, para eso el Señor nos va a capacitar y nos va a dar todo lo que necesitemos si nosotros disponemos de corazón y vamos a ver que está escrito. Les pido que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 35 versículos 30 y 35 Éxodo 35 de 30 y 35 y dijo Moisés a los hijos de Israel y lo ha llenado, miren lo que le dan los dones y talentos que le da el Señor con una misión determinada. lo ha llenado con espíritu divino de sabiduría, de inteligencia y de ciencia en todo. Si lo pedimos, Dios lo puede dar para proyectar diseños, para labrar oro, la plata y el bronce y en talla de piedras, para entallar madera, para trabajar en toda labor ingeniosa y puso en su corazón al enseñar tanto él como el diá Ben Asimazac de la tribu de Dan. Lo ha llenado y miremos de nuevo con sabiduría de corazón para saber hacer toda obra de artesanía y de diseño. Toda, no alguna, toda. De bordado, de carmesí, reglado y en el lino fino de tejedor y hábil diseñador para toda clase de obra primorosa. Ahora, acá cómo lo conectamos con estas vidas. ¿Cuál es tu sueño? Quiero ser empresario, quiero ser abogado, quiero ser político, quiero ser médico, quiero ser la mejor amiga de casa. Señor, si lo vas a usar para el Señor, para formar hijos que van a ser siervos de Adonai a día de mañana, sacerdote, Dios te lo va a conceder. Si vas a usar tu empresa para colaborar con la obra, además de vivir bien, Dios te lo va a conceder. Si vos lo vas a hacer para tu beneficio personal, no. Entonces, si yo quiero ser empresario, político, médico, lo que sea, Señor, te pido sabiduría, te pido dones y talentos para esto, Dios te lo va a dar. Si lo crees, lo vas a recibir. Pero después hay que usarlos en función del reino. Nuestra responsabilidad, como embajadores del Señor, es mostrar compromiso y excelencia en el lugar donde Él nos coloca. donde estés. Podés ser un cadete de un supermercado. Dios permitió que estés ahí, pero hay un fin. No es que vas a morir ahí. Dios te va a hacer crecer, seguramente. Pero tenés que usarlo para hablarle a la gente del Señor, que se note. Sos el mejor cadete. Llegás siempre a horario, no faltás nunca, sos responsable, sos buen compañero, orás por algunos si te lo pides o ofreces a orar. Eso es ser un hijo de Dios. No es voy y soy uno más. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es? Si hacemos lo mismo. Y tiene que notar. ¿Sí? Una vez escuché un predicador que dijo algo que me gustó mucho. Que decía, con algunas personas, cuando venga el juicio del Señor, lo tenga que juzgar si fueron buenos hijos de Dios o no, le va a costar darse cuenta cuál era la diferencia entre cada uno. No me acuerdo cuál es el hijo de Dios. O lo va a ser lo mismo. El hijo de Dios no tiene que hacer eso. El hijo de Dios tiene que hacer eso. Y yo lo dijo, ejemplos vi. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy del Mesías. Tenemos justamente que marcar la diferencia. La gente solo creerá en el Señor a través de qué? De nuestro comportamiento, de nuestros hechos, no de lo que digamos. Nosotros podemos decir mil pasajes bíblicos de memoria. Si la vida no es coherente con lo que creemos, nadie va a creer. Por eso la palabra dice que somos cartas leídas. Ellos ven nuestro comportamiento y estamos siempre siendo observados. Que vamos a fuzgar, sí vamos a fuzgar. Somos personas. Pero bueno, pedimos perdón al Señor, nos levantamos y seguimos avanzando. Si nuestro discurso es coherente entre lo que creemos y lo que decimos, el mensaje va a llegar. Si no, no. Ahora vamos a decir el pasaje de Jositex un ratito. En el caso de Daniel, Daniel va a Babilonia. junto con otros dos compañeros cuando son enfrentados por el rey, la declaración es la siguiente. Daniel 1.20 En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia y sobre los cuales le preguntó el rey, los encontró ¿cuánto? 10 veces más sabios 10 veces más sabios que los magos y adivinos que había en su reino. 10 veces más. Por eso los cruciaron en el lugar de gobierno. Si no, no hubiera pasado. ¿Y cuál es el punto aquí? Que la diligencia, esos tuvieron que esforzarse, tuvieron que aprender la lengua de los caldeos. No fueron a Israel, no fueron a Tel Aviv, a Jerusalén. Estaban en tierra pagana, en tierra enemiga. Y desde ahí influyeron. Desde ahí ellos inyectaron al Señor. Entonces, es muy fácil hablar del Señor en una comunidad. ¿Qué hacemos como estamos afuera? En la vida cotidiana, cuando vamos al supermercado, cuando estamos con nuestros amigos, cuando nos invitan a un cumpleaños. No digo estar hablando las 24 horas del Señor, pero hay un momento que se tiene que notar que somos hijos de Dios. La diligencia siempre tiene su recompensa. Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29 dice, ¿Has visto un hombre solícito, un solícito es dirigente, responsable, ¿Has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de Reyes estará. No estará delante de los de baja condición. El esfuerzo de ser muy valiente es, primero en explicar la Torah, en comprenderla y después en aplicarla. Y también en capacitarla. Sea la profesión, el oficio, donde vos te quieras desarrollar, hay que forzarse. No es solo en estudiar la palabra. Cuando me mandan a hacer un trabajo, lo mejor que pueda, siempre dar lo mejor. ¿Por qué? Porque el concepto ¿cuál es? El que dijimos antes, el Señor dio lo mejor, dio Yeshua. Ese es el mejor modelo. Murió con nosotros, dio lo mejor que tenía y lo único. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. mientras que podamos, lo mejor. El Señor nos entrena para que seamos, además, conquistadores. Y acá viene un punto fundamental. Recuperar el botín que el enemigo nos robó. Hay cosas, y pensalo, que el enemigo te robó. La salud de tus hijos, un trabajo, una casa, un auto, vacaciones, tiempo con tu familia. Hay cosas que el enemigo te robó. Eso Dios quiere que lo recuperemos. ¿Cómo se hace? Bueno, lo vamos a ver ahora con el ejemplo de David. Le pido que me acompañen a 1 Samuel. Ya hemos hablado en algún momento de estos pasajes. 1 Samuel 30, versículos 16 al 20. Les voy a resumir la historia. David estaba en el desierto formando su ejército para que eran los que después iban a reinar y los atacan los amalecitas a traición. Un pueblo enemigo israelí se había ido a una batalla. No estaba vagueando. Estaba en una batalla peleando con parte de sus soldados y cuando vuelve les habían incendiado todo lo que tenía, les habían robado hasta sus mujeres toda la mercadería, todo el botín. Y ahí hay un gran ejemplo. David vuelve, primero la palabra dice que lloró amargamente hasta quedarse sin fuerzas. Pero después lo que inmediatamente hace es lo llama a viatar el sacerdote enseguida y le dice tráeme el efot. Que era vestidura sacerdotal. No se quedó lamentándose. Lloró, lloró y después dijo tráeme el efot. A viatar le trae el efot y lo primero que hace es orar y buscar la dirección de Dios. Ese es un gran modelo de lo que hay que hacer. Señor, ¿qué tengo que hacer? Era imposible recuperar el botín. Y Dios le habla y le dice persíguelos a los amalecitas porque de cierto los alcanzarás y recuperás todo. Y ahora sí vamos a ver lo que hizo David. Primero de Samuel 30 versículos 16 al 20. Así pues los condujo y aquí ellos estaban emparcidos por toda aquella tierra comiendo y bebiendo habla de los enemigos de los amalecitas y festejando por todo el gran despojo que habían tomado de la tierra de los kiristeos y de la tierra de Judá. Y David los atacó desde el alba hasta la tarde del día siguiente y no escapó ninguno de esos excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Y David liberó a todos los que habían tomado los amalecitas a sí mismo David rescató a sus dos mujeres y notemos el detalle y no les faltó cosa pequeña ni grande ni hijos ni hijas ni del despojo de todo lo que habían tomado David lo recuperó todo todo ¿qué querés recuperar? ¿qué es lo que Dios te robó que querés recuperar? una empresa una exnovia un negocio la salud de un ser querido la tuya una posición ministerial ¿qué es lo que querés recuperar? hay que buscar al señor David recuperó todo lo que hizo fue buscar al señor además David se apoderó de todos los rebaños y las vacadas de los cuales llevaron delante el ganado recobrado y decían y miren este detalle que no es mera casualidad cómo llaman al botín que habían llevado los amalecitas los cuales llevaron delante el ganado recobrado y decían este es el botín de David que nadie te toque lo que es de un hijo de Dios porque es tuyo no es del enemigo eso pasa con los nichos de mercado volvemos al tema cuando un político está ocupando en lugar de corrupción un lugar que puede ocupar un hijo de Dios ese es nuestro botín no de él pero somos nosotros los que nos buscamos al señor y nos hacemos lo que tenemos que hacer para recuperar esos lugares de reyes y sacerdotes que son los que gobiernan entonces tenemos que plantearnos seriamente todos comenzar a accionar de acuerdo a estos principios a los lugares donde Dios nos quiere llevar porque la promesa está y recuperar qué cosa los botines que son de Adonai en definitiva cuando Dios cuando el enemigo te roba a vos le está robando al señor porque somos sus hijos somos herederos por lo tanto si te roba a vos o a mí le está robando a Dios ¿cómo se pone Dios con eso? ¿a alguien de acá le gusta que le roben? a Dios menos son botines que nos pertenecen porque además como dijimos nosotros somos parte de la realeza a veces perdemos dimensión de eso no somos cualquier cosa somos parte de la realeza somos un linaje real hay un olivo real y un olivo silvestre pero el olivo silvestre fue injertado en el olivo real y ahora sí vamos a cerrar con el pasaje de Apocalipsis donde lo define Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 para recordarnos uno de los aspectos más importantes de nuestra identidad que es la de ser reyes y sacerdotes y nos hizo reyes y sacerdotes hablando del señor para Dios su padre a ese a la gloria por los siglos de los siglos amén esos somos entonces vayamos por los nichos espirituales desde la mercadoteña son nichos de mercado por los lugares que Dios permitió o permite que haya necesidades en la sociedad o a nivel personal o a nivel familiar siempre va a haber Dios permite las necesidades porque él sabe que si los buscamos él se va a glorificar cuando pasamos un problema de salud cuando pasamos un problema económico cuando pasamos un problema ministerial Dios lo permite no es que necesariamente hubo pecado Dios lo permite a veces sí puede ser consecuencia de pecado pero generalmente es buscar el Señor para que nos dé la salida junto con la prueba viene la salida dice la palabra y además agrega un pasaje más la palabra lo define claramente somos más que vencedores somos eso y no menos que eso así que a levantar el escudo la espada los que lo tengan que levantar otros quizás ya lo tienen levantado es decir Señor en tu nombre a recuperar los botines que nos pertenecen Señor en tu nombre ocupar esos nichos que tienen que ser llenados con tu presencia no por enemigo gracias amigos por sumarse a esta reflexión para todos aquellos que nos quieran se quieran sumar a la comunidad Javrinto Gim nos pueden escribir un mail a comunidad Javrinto Gim arroba gmail.com y también nos pueden escribir un mail perdón también se pueden sumar a nuestro canal de Youtube que es comunidad Javrinto Gim nos vemos si Dios quiere en la próxima Shabbat Shalom Leculam Shabbat Shalom para todos toda rabá muchas gracias gracias Shabbat Shalom